Bienvenidos a un programa más de Sport & Golf. El 150, eso significa que llevamos más de tres años en esto y soy la verdad tremendamente feliz por ello. Comentarles más cosas, que estoy acompañado, bueno, desearles feliz año lo primero, porque es el primer programa del año, desearles feliz años a todos, en especial a ustedes que nos siguen desde hace muchísimo tiempo y a los que nos siguen recientemente. Y por supuesto desearles feliz año, y empiezo por las señoras, a Ana, que ya nos ha acompañado en otro programa, ¿qué tal estás? Desde Guatemala. ¿Qué tal, Mariano? ¿Todo muy bien? Muchísimas gracias por la invitación. Feliz año a todos. Y a Carlos Vélez, desde Panamá. Saludos, amigos de Colching, Golf Radio y Televisión, desde Ciudad de Panamá. Saludos cordial y deseándoles a todos un feliz año, que de verdad que lo va a hacer, ¿eh? Yo estoy seguro de ello. Ana Martínez, que es de Golf Design, y Carlos Vélez, que es un tuitero de pro, que nos tiene mareado con todos los datos y con toda la exactitud que da en su Twitter. Y que se ha hecho un hueco muy importante, además, en el mundo del golf. Me tomó, no sé si luego lo contaré, me tomó el pelo y además le creí el día 28 de diciembre. Eso no tenemos que contarlo, Golf. Oye, ¿qué me podéis contar, aparte de la broma que me cascó, Carlos, que la contamos al final? Te vas al LAC, ¿no, Carlos? El día 14. Sí, yo creo que el casco retago para República Dominicana. Bueno, es... Yo grababa un torneo el otro día aquí, en Golf Adaluz, que nos habían contratado, Greenside Golf, que es una excelente compañía y que da... No da premios de plástico, da premios así de grandes, de esos que merecen la pena ganar, y noches de hotel y cosas de esas, pero semanas completas. Y el ganador por el de Scratch fue un chaval joven español y el por puntos fue un venezolano. Y va a participar en algún programa y yo le decía, oye, esto, quiero que participes en un programa hablando del LAC. Me dijo, ¿y eso qué es? Oye, ese es el ambiente que hay en el mundo del golf latinoamericano. ¿No? No. Anda, acaba de salirnos un cartel, no sé por qué, de Alejandro Loperic, diciendo que ya arregló. Que ya lo pudo, ya lo arregló. Pues vamos a ello, le voy a unir a la llamada, si os parece. Sí, sí, está bien. A ver si no sale hablando y ya le tenemos. Y... Pues contarme, contarme ese tema del LAC, porque aquí no se conoce mucho, pero... Es que yo pienso que ese es el principio de todo, porque también me di cuenta en el programa anterior que grabamos con el amigo Rodrigo, que estando aquí en América y teniendo un programa de golf, tampoco sabía que era el LAC. Tampoco sabía que era el LAC. Entonces creo que sí tenemos que hacer algo de... Para que las personas conozcan, y más en Europa, ¿no? Y acaba de entrar ahí Alejandro Loperic, nada más y nada menos. A ver, di algo. No se te oye bien, no se te oye bien. Creíamos que había conseguido resolver el problema del sonido, pero parece ser que no. Ha habido un momento que se oía un ruido de fondo, no sé por qué. Bueno, tenemos el día ciago. Este día 3 de enero está agafado para los temas de la informática. Pues nada, bienvenido a Coaching of Radio y Televisión. Adiós, ha sido un placer. Pero no será porque no lo llamaste tú, María. Ah, tú lo acabaste de llamar, ¿no? Sí, él ha entrado, se ha unido la conversación y como está, se ha ido. Bueno, pues nada, le dejamos aquí y si dice algo, pues ha salido. Dice que ha salido. Ok, dale, vamos. Bueno, pues nada, estábamos hablando del LAC y completamente en directo esto. Y este chico me sorprendió. Es venezolano, es un jugador de Handicap, no es plus, pero es Handicap 0.8 o 1. Y no conocía el LAC. Y es algo que también me ha pasado con más de un jugador latinoamericano afincado aquí, no afincado allí. Bueno, hay que tomar en consideración que es un torneo que tiene solo 5 años. En el formato que está jugando ahora. Entonces, tal vez por eso no es muy conocido. También hay que tomar en cuenta todos los aspectos del golfe en Latinoamérica a nivel amateur. Es una comunidad muy pequeña, muy reducida y que realmente ha costado mucho el apoyo que hasta ahora está teniendo. Y es ese tipo de torneos con los premios y motivaciones que da, es que el que se esté dando a conocer. A ver, acá en Guatemala, te digo, los últimos 3, 4 años creo que han ido los mismos participantes. Ha variado en uno o dos participantes, no los mismos, que son los campeones nacionales amateurs de los últimos 10 años. Entonces, los últimos 10 años, claro. No han habido cambios, ¿no? Entonces, a nivel comunidad golf en Guatemala sí sabemos del torneo, sí sabemos quiénes van, porque son los mismos que nos representan en el Centroamericano, en el AC, en el Nacional. Bueno, es una comunidad pequeña, la guatemalteca, ¿verdad? Sí. Pero lo interesante es que no solamente en América, sino en Asia también se realiza lo mismo. Porque lo extraño es que Europa no se ha considerado para eso. Porque de Asia y de América sale un representante de Latinoamérica para participar en el máster. Es extraño porque Europa no ha sido considerada. Sí. Es extraño porque también entre los premios está la posibilidad de clasificarse al Open. Claro. Al Open, exacto. Exacto. Es correcto. Es lo más extraño. Sí, yo recuerdo que cuando conseguimos la primera acreditación, que la conseguiste tú, nunca habíamos tenido una acreditación coaching o radio y televisión internacional, y la consiguió usted tú para el LAC del año pasado, ¿no? Del anterior. El año pasado en Panamá. El antepasado, porque ya fue en el 19. ¿Del antepasado, efectivamente? En el 17, 2017. Venía desde el máster de Augusta. O sea, las direcciones de correo eran del máster de Augusta. O sea, estamos hablando de una organización bien montada y centrada, pues eso. El máster de Augusta, la ERANE y la Asociación de Golf de Estados Unidos. Son los tres que auspician este evento. Lo cual me sorprendió una barbaridad. Y evidentemente es por algo, ¿no? Porque al fin y al cabo se está buscando y se ha encontrado a un Niemann que juega de dulce y que ya está entre los 10 o 20 primeros del mundo después de nada, de haber pasado dos años desde aquel torneo, ¿no? Y también que le da la oportunidad a los jugadores amateurs de poder jugar con jugadores profesionales, vivir la experiencia de jugar en Augusta, de verse ellos mismos a qué nivel están en relación con esos jugadores. Y porque no todos necesariamente entran al profesionalismo, sino que siguen de amateurs. Algunos decidirán de cómo les va si pueden dar el saldo al profesionalismo, ¿no? Que es lo que pasó con Niemann. Claro. Es muy interesante lo que mencionas, Carlos, el evaluarse, el nivel. Ya con Niemann ya vemos que los amateurs de Latinoamérica pueden competir a cualquier nivel. Y Niemann no fue un golpe de suerte. Niemann ha ganado uno, otro, top 10, top 10, top 10. El chico llegó y se quedó y ahí va a seguir. Y muy joven porque tiene 18 o 20 años, no tiene más. ¿Qué más es para jugar la de Niemann? Cuando él se tartoye físicamente, porque todavía es un joven, ¿no sabes? Cuando él tome ya un cuerpo de adulto, yo pienso que ahí es donde va a reventar. Hace unos días leí una información sobre la Federación Chilena, de los números en Chile, lo que está cambiando a nivel industria, me interesó mucho. Claro. Porque en el último año se incrementaron en 16% las salidas de todos los campos. Claro, es un ejemplo. Sí, hay 11% de incremento de membresías en los campos. O sea, la gente está interesándose en el gol. El efecto Niemann, está claro. El efecto Niemann, por supuesto. Y está empezando, primer año del efecto Niemann. En forma general, el gol chileno ha despegado. O sea, hay jugadores en el European Tour, hay jugadores en el Challenge Tour, están jugando en el PGA. O sea, ya el gol se está viendo a otro nivel. Y como hay televisión ahora transmitiendo, también hay como más atención, pienso yo. El problema quizás en Chile es el asunto de que es muy elitista todavía en clubes. No hay tantos campos públicos. Siento que es una de las razones que también puede que no despeguen mucho más. Pero ahí va, ahí va. Muy buenos jugadores. Hombre, de los cuatro LAC, tres se lo han ganado ellos, ¿no? Sí, no sé. La verdad es que los entendidos en el tema del LAC sois vosotros dos, ¿eh? Sí, exacto. De los cuatro LAC que se han celebrado ahora mismo, tres se lo han ganado los chilenos. Matías Domínguez, Tomás Gana y Joaquín Nívan. Y el único que no ha sido chileno ha sido Paul Chapman, que es de Costa Rica. Costa Ricense. Pero también es interesante algo que me gustaría que analizáramos. Ningún chileno, que yo sepa, no sé si se me ha pasado alguno, mucho menos un costarricense, que en costarricense no hay ninguno con estatus de jugador profesional en el PGA y tú Latinoamérica, mucho menos en el web. Está Benjamín Alvarado. Pero no ha ganado. Y está jugando ahorita, tiene estatus. Y Odacio León. Sí, sí. Pero yo creo que Benjamín sí llegó al PGA y tú. ¿Latinoamérica sí? No, al PGA y tú, al de arriba. ¿No llegó? No creo. Yo tenía entendido que sí. No sé, vamos a hacer una cosa. Lo consultamos en los móviles y seguimos hablando en un momentito. Yo antes recordar que, bueno, que vuelve la temporada en el Guadalpín Manús, que todavía no puedo decir los invitados. Que salen ahora dos programas que hemos grabado en diciembre y que les va a encantar. Con Isidoro San José, el lateral del Real Madrid, un encanto de persona, el ex lateral del Real Madrid. Y el tronco madaleno, quien no fue durante mucho tiempo jugador del Madrid porque estaba Carlos Santillana. El famoso Carlos Santillana que le cerró el paso y tuvo que jugar en el Sevilla. Dos programas entrañables porque son una bendición de personas y cariñosísimos. Y nos lo hemos pasado muy bien y se va a notar, se va a notar. Jugamos la caidesa, un campo precioso a orillas del mar en Cádiz. Y que está hábilmente preparado para que siempre tengas el aire en contra. Se lo recomiendo. Sufres mucho, muchísimo jugando en la caidesa. Y Guadalpí Manus, tres restaurantes. La Brasserie, las mejores carnes y pescados de Málaga y de toda la Costa del Sol. La Trattoria El Mare, donde mañana sale la segunda parte del programa con Pepe Carcelén, el ex entrenador junto a José Antonio Camacho de la Selección Española de Fútbol, de la China y de la de Gana. Que hace una pizza con mi hija, se van a divertir también con ella. Y el Hatame, que está cerrado ahora y que hasta marzo no vuelve porque es un restaurante a cielo abierto. Volvemos, volvemos ya mismo y les sigo contando cosas. Chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur, te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensiregolf.es o en el teléfono 949-870-170. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía. Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo. Guadalajara. España. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. De nuevo, aquí estamos. Gracias por seguir los consejos. Gracias por seguirnos. Hemos subido a 535.000 personas. Ya no me da tiempo ni hacer la presentación. Cambian ustedes tan deprisa y cada vez son más. Que trabajo muchísimo y no llego, ¿no? Lo tengo que decir. Así que a finales del mes haré la actualización. Y 164.000 seguidores en redes sociales. Muchísimas gracias. Les recomiendo también que vean un programa que es de uno de nuestros patrocinadores. De Green City Golf. Un organizador de torneos que es una manera distinta del concepto de torneos. Y que realmente hace, yo creo, los mejores torneos ahora mismo que se pueden estar haciendo. El próximo no sabemos cuándo va a ser. Se habla de marzo, se habla de abril. Ya les mantendrán informados. Pero el programa, curiosamente, 149 está dedicado precisamente al torneo que se jugó en Valdeluz. Y que contó con una participación muy, muy grande y que merece la pena que lo vean. Ya lo han visto cerca de 5.000 personas. Y lo han oído 23.000. Pero espero que lo sigan viendo porque les va a gustar. Y así conocen más a fondo Green City Golf. En Valdeluz. Un campo del cual yo soy abonado. Y es un campo extraordinario. Y donde quiero jugar esta semana. Si es que todavía estoy a tiempo. Ya estamos en jueves, no sé. Pero si no, el lunes me voy a jugar. Merece la pena. 18 hoyos con un diseño estupendo. Y es un falso fácil. Y dices, uy, qué bonito, qué fácil, qué sencillo. Y te llevas 15 en el morral con mucha facilidad. Eso sí, no pierdes bolas. O no pierdes muchas. O no pierdes muchas. Yo acabo de comprar el Ebay, por si acaso. Esto... Cuéntenme, señoras, señores. Cuéntenme. Estábamos hablando del Lank. Yo comentar que hay un jugador que me ha sorprendido. Que es de Islas Caimán. Y que además está muy bien clasificado en el mundo del golf amateur latinoamericano y mundial. Justin Hastings. Que por supuesto es el... 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 Anglosajón del torneo. Porque tiene 15 años nada más. Por supuesto no creo que hable español. Porque en Islas Caimán poco, ¿no? Y... Y... O sí. No sé. Yo no la conozco, Islas Caimán. Yo tampoco. No estaba ahí. Pero desde luego los apellidos no son de Pontevedra. Eso está claro. Ni tampoco ni de Panamá ni de Guatemala. No tiene pinta ni el nombre ni el apellido. No, pero aquí no juegan los nombres, Mariano. Lo que van a este torneo son los mejores que hay aquí en Latinoamérica. Sí, no, no. Lo que me sorprende es que algo tan pequeñito es que Islas Caimán esté tan bien clasificada. Te voy a decir por dónde viene el asunto. El asunto viene por Chile, México, Perú probablemente. Tiene muy buenos jugadores. Sí. Me gusta, me gusta mucho. Hay uno en Perú que hace rato lo vengo siguiendo que es Juan Perico, ¿no? Creo que es muy buen jugador. Aquí en Panamá lo hizo muy bien también. No dudes tampoco de Costa Rica. Tiene al número 49 en el ranking mundial ahora mismo Luis Gagne. Es el mejor clasificado latinoamericano ahora mismo. Tiene a Paul Chaplet. Tiene a Álvaro Ortiz que jugó aquí en Panamá y puntió los tres primeros días. Lo mató el calor. Ya Chaplet jugó allá en casa de campo y ganó. Tenemos a Tomás Gana que ganó aquí en Panamá. Va Matías Domínguez de Chile también que ganó en Argentina. Ni de argentinos ni de colombianos, que me ha sorprendido. Mira, eso es lo raro. Los argentinos no han descoyado mucho tampoco los colombianos, que es lo que más me asombra. Porque en el área de Sudamérica los colombianos están muy bien organizados y tienen buen gol. Pero no, tampoco ha sido así. Tóntil, que era una... Argentina y Argentina son potencia. Sí, pero... Sin duda. Uno de los mejores de ellos ahora ha saltado al profesionalismo. Así que no va a participar aquí en este torneo. Ellos tienen un par de jugadores ahí que lo han hecho bien. Pero siguen siendo los chilenos los dudos en el campeonato. Comienza el 17 de enero, termina el día 20. Y tú vas a estar allí acreditado desde el día 14 vas a estar, ¿no? Sí, espero que sí. Corriendo por las playas. Ah, vale. El día 14 estás en la playa. El día 17 ya veremos. ¿Por qué crees que yo me voy el 14? Bueno, está bien. Estaba recordando la clasificación. Niemann, Ortiz, Rivarola, Birk, Ur... Ese, 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 Rivarola, exacto. Ahí estaban las primeras posiciones. En mayo, creo que es el otro argentino. Esos son los dos fuertes de ellos. Venezuela también tiene a García, que ha estado muy bien también en los torneos. y tienen a otro jugador que... Torres, creo que es, que también hizo muy buena presentación en el último lag. Los mexicanos son supuestamente los que deben con Álvaro Ortiz y... Más que todo Álvaro Ortiz, que fue el segundo aquí empatado con Niemann en el día cuando ganó Totogán acá en Panamá. Y lo hizo también bien allá en Chile. Estas son las fichas fuertes. Sí, aquí está. Yo te informaré en qué parte de la ambulancia viene el... ¿Cómo se llama? ¿Te me hiciste antes? Ortiz... Ah, no, 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 te he perdido. Te he pillado tarde, la broma. El de Islas Caimán. El de Islas Caimán en qué ambulancia, vale. Lo tendré presente, ya te diré. No sé, lo ponen aquí como una rehabilitación del torneo y me ha sorprendido. No te creas que sabía el posicionamiento de las Islas Caimán y lo bien que habían jugado los tres únicos jugadores de los que hablan. Me ha sorprendido. Puede ser. Casi todos esos jugadores juegan en universidades norteamericanas. Así que ellos vienen enfoqueados. Sí, la mayoría. Porque Chaplet juega allá en Arkansas. Puede ser una excepción de dónde salió este, de dónde los ticos juegan, pero es que ellos están estudiando en universidades y vienen a jugar en torneos allá intercolegiales. El año pasado hizo el puesto 41. Lo estaba mirando, además. Aquí hay alguien que no pasó el corte, que en la época de Neiman quedó bien clasificado. En la época anterior, en Panamá, quedó bien clasificado, que es Bertinotti, que ahora está aquí en Guadalajara, curiosamente. O sea, todos están empezándose a mover desde aquí, desde el LAC. Pero hay una cosa, bueno, que ahí es donde nos puede ayudar, Ana, el campo. El campo de Dive. Uno de los 100 mejores campos del mundo, ¿no? El mundo. El número uno del Caribe. Así es. Sí, es el número uno del Caribe. Está entre los 100 mejores del mundo. Orgullosísimos. Estamos en toda la firma de que nos hayan elegido para repetir sede, habiendo tantos países y tantos campos que lo que piden este torneo, decidimos repetir sede. Es un orgullo para nosotros. Sé que la preparación allá está a tope. Robert Vittel, lastimosamente no nos pudo acompañar por lo mismo que está ocupadísimo, pero nos mandó muchos datos interesantes. cómo están preparando el campo y unos cambios que hicieron. Cuenta, cuenta. Sí, les comento que se invirtieron las vueltas del juego. Ya no saldan desde el hoyo uno, saldan desde el hoyo diez. Y eso hace que el juego sea muy interesante. El hoyo dieciocho, el final del torneo, va a terminar en un par cinco de quinientas ochenta y nueve yardas. Qué barbaridad. O los oaodes o van bien y se refuerzan o van mal y tienen oportunidad de águila en el último hoyo. O sea, va a estar muy emocionante, va a estar muy interesante. Y les comento que también todas las personas en casa de campo han recibido un seminario hace poco para estar preparados con las nuevas reglas de golf, ya que sí aplicará las nuevas reglas en este torneo. Curioso, ¿no? Por cierto, es verdad. Ya hay que empezar a aplicar las nuevas reglas. Pero los profesionales no llevan las mismas reglas, evidentemente, que nosotros, los amateurs. O tienen que dropar también desde la rodilla y esas cosas extrañas que tocan ahora. Esto ya es que... Las reglas son todas. Esto ya es todo. Entonces, ya los Cádiz, no sé... Yo a mí lo que realmente mejoró, lo he dicho muchas veces, es esa... No sé, os habrá pasado a vosotros cuando jugáis. Que es decir, oye, por favor, mírame la bola. Ponte detrás y mírame la bola. Eso ya está prohibido. Es algo que no entiendo. No sé cómo demonios. Si ya perdía bolas cuando me la miraban, va a ser horrible cuando se me pongan en un lateral. No sé cómo demonios le voy a encontrar. Pero bueno... Y el Cádiz tampoco puede aconsejar en esa situación. Es decir, que al fin y al cabo es que el ser que se coloca para ver la situación de... Bueno, los campeonatos es distinto, ¿no? Pero para ver la situación de ese golpe, ¿no? Me sorprende esa regla. No entiendo por qué la han cambiado. Tendrá un sentido, pero no entiendo el motivo. Para no perder... O sea, aparentemente todos los cambios han sido para agilizar el juego. Y me imagino que esa pregunta era... Colócate acá, párate allá, tira acá, para evitar eso. Porque hay jugadores que comienzan a tenerse a preguntar y a preguntar y por acá y por allá y no tira. Y arregla la bola y acomoda la bola y pon la rayita. Eso, y acomodar la rayita. Esa es otra cosa que tú lo ves mucho en los torneos profesionales. El tiempo que demora el jugador, acomoda la rayita, se para, a ver si va en dirección, vuelve... Por favor, tú pega y punto. Tú buscas tú una marca y pega. Si no es la raya la que te va a hacer. Te puedes guiar. Es como topear la bola. La tiraba, la bola se volvía a mover, volvían a topear. Ah, sí, esto era fatal. Esto era fatal. Le era un chiste, a veces. Y sabías que era un lugar que tenía una inclinación y que la bola nunca iba a quedarse quieta. O sea, qué locura, ¿no? O sea, en parte sí. Pero hay unas reglas que yo pienso que quizás han sido como muy... Muy para qué, ¿no? O sea, tontería de la... Por lo menos la bandera. O sea, digo, esto puede ayudar a que peguen la bandera. Quizás la bola no iba a entrar, pero... ¿Qué tiempo voy a quitar una bandera y quitar una bandera? Eso no lo entendí. ¿Para qué corregir eso? Ah, usted que conoce el campo, me imagino que ha estado allá. Sí. ¿Qué sería lo más difícil? ¿Qué es lo que hace difícil ese campo? La brisa. Todo, el campo es muy imponente. Lo ves y... El hoyo cinco, el par tres, que está metido en el... Es el famosísimo. Las palabras de Pete Dye es que él construyó los doce hoyos. Los otros siete los hizo Dios, porque son soñados. Está aquí en el mar, que él solo hizo doce hoyos, once hoyos. Es imponente. Tienes que llegar muy seguro. Nosotros, me imagino que nosotros pues le díamos muchísimas bolas, solo con ver esos paisajes y que el mar esté ahí, que el espacio del green sea minúsculo, que lo veamos minúsculo frente a nosotros en medio del mar, con esas olas, con esos... No, 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 es con ese coral que está a toda la orilla, que por eso tiene... Ese es el nombre, diente de perro, por todo el coral que la orilla. Sí, entonces sí, es muy imponente el campo. Y algo que también muy... que les quiero hacer verles es que se hicieron cambios también en el... y con los árboles y todo para mejorar tanto la luz del campo, las corrientes de aire y la vista al océano Atlántico. Ok. Ya vamos. Un torneo más vistoso. ¿Hay brisa marina o aire brutal en el campo? Mucha brisa. Vale, me imaginaba, ¿no? Eso es un hándicap siempre en los campos pegados al mar. Claro. Bueno, el... Sí, sí, María. No, no, si os parece hacemos una paradita y continuamos. Menciono, por cierto, dos campos de golf. El Río Cerezo, el club Río Cerezo a cinco minutos de Burgos. Es un campo excepcional, sede del trigésimo y trigésimo primer campeonato de España profesional de la PGA, que yo te contaba, Carlos, antes de empezar, algunas cosas que pasaron simpáticas y que no puedo mencionar ahora mismo. Muy simpáticas con los profesionales en aquel torneo. Y que es un campo que merece la pena jugar. Un campo muy agradable, muy agradecido y complicado. Todo hay que decirlo. Es complicado. Con mucho árbol consolidado. Que no sé por qué está en medio de la calle. No sé qué demonios hacen esos árboles en medio de la calle. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que tenemos. Merece la pena y es muy, 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 muy divertido. Y también Cabanillas Golf. La bestia. Empezamos mal. Si le han puesto la bestia debe ser por algo. Tengo algún amigo que en 18 hoyos ha perdido 16 bolas. Yo mismo en un mal momento. Perdié 11 un día. Pero es un campo divertidísimo y también muy agradecido. Porque si juegas mucho en Cabanillas Golf, cuando vas al otro lado te parecen fáciles en los campos. Merece la pena. Además con un buen restaurante también. Tanto Río Cerezo, que tiene además a Rosa, que es un encanto. Y Cabanillas Golf. Los hoyos 19 son extraordinarios. Y Carlos está deseando decir algo que no le voy a dejar acerca de lo que me como. Nada más lo estoy pensando, Mariano. No te preocupes. Tú sigues en tu dieta. Volvemos ahora mismo. Escúchenme los mensajes y tenemos mucho por delante que se van a divertir. No se me vayan. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús. Un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700, Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur, te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Oye, os he dicho que si necesitáis una propiedad, un campo de golf, no, un yate no, pero si necesitáis un chalecito, Centro 21 en cualquier parte del mundo os lo puede buscar. Y específicamente Centro 21 Antilla, con dos sedes en Madrid, te va a resolver cualquier problema que tengas para encontrar eso, la plaza de garaje que necesitas o el piso de tus sueños en Madrid, en Barcelona, donde también trabajan, y en Marbella, donde trabajamos nosotros, bueno, poco, la verdad, es que jugar al golf y hacer programas en Guadalpís Manus parece trabajar poco, pero no, no, se trabaja, se trabaja. Y también comentaros una cosa, Dublin House, que llevamos ya tres años se van a cumplir, del primer programa que se empezó ahí, dos programas de fuera de este estudio, o sea, mi casa, ya van a hacer tres años dentro de dos meses y llevamos ya 70 programas y hay que recordarlo aquí. Uno de los mejores sitios de Guadalajara, si no el mejor, para mí, el mejor, justo al lado del Ayuntamiento de Guadalajara, que espero que su publicidad, Antonio, alcalde, espero que la publicidad empiece en febrero, porque ahora, con esto de que nos hemos quedado sin presupuesto, me habéis dejado sin publicidad en enero. Ayuntamiento que estoy seguro que volverá, aunque ya no somos sede del circuito, digo, de la ciudad europea del deporte 2018, tampoco el 2019 lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Dublin House, y tú me contabas, me contabais que, bueno, que tú te vas el día 14, ¿verdad, Carlos? Sí, para el LAC que va a hacer en Dominicana. Y Ana se va, pero no al LAC, se va a hacer una movida extraordinaria en Puebla, cuéntanos, anda. Bueno, mientras Carlos va a estar en un campo terminado, gozando del Caribe, a mí me va a tocar instalar un sistema de riego en un campo nuevo que viene en Puebla, México. El pueblo donde está se llama Atlisco, el campo se llamará cola de lagarto, ya estamos moviendo tierra, ya lo estamos trabajando, va a estar, esperamos la inauguración el otro año, hay mucha expectativa por este campo, es un área muy rocosa, muy boscosa. El área creo que va, que tiene unas vistas fenomenales, está justo acuérdida de la ciudad de Puebla. Y nada, yo hago las instalaciones de los sistemas de riego y pues con mucho orgullo voy a estar ahí y espero próximamente poder mostrárselos también. Tal vez podemos hacer algún enlace, ahí les muestro cómo es un campo antes, que lo vean verde y lindo, donde ustedes pasean. No, hay mucho trabajo antes. Sí, eso estaría muy bien. Sí, conmigo. ¿Cuándo has dicho que te vas entonces ya mismo, al mismo tiempo que Carlos, no? Hoy, el domingo, por la tarde, noche, a Ciudad de México, manejo a Puebla y el lunes 14 ya estoy haciendo el training para los instaladores del sistema de riego. Son cuatro días. Vale, pues a mí me parece buena idea que charlemos y hagamos un programa sobre ellos, ¿os parece? Sí, sí. ¿Tú estás llegando a Dominicana? No, ella nos habló también de la feria de golf en México. Sí, esta es la segunda edición que se hace, un México Golf Show. Gracias a Dios, México a nivel federación y asociación de superintendentes han encontrado una sinergia que no la hemos visto en la industria del golf en ningún otro país. Están no tratando de competir, están tratando de ser parte a nivel mundial. Como latinos, ponernos en el mapa y se agradece. Es algo muy importante. Es la segunda edición de este México Golf Show ahora en el 2019. Será en el Club de Gol Hacienda, es el mismo donde fue el año pasado. Está en el Estado de México, Ciudad de México, afuera de la Ciudad de México. Se da la misma semana que el México World Championship. Sí, se da la misma semana. Lo único que se da lunes y martes, este evento. Esto se hace con la finalidad de que muchas personas que viajan al torneo tengan que viajar también al evento. O si solo viaja al evento, pues que se quede también a ver el torneo y haya apoyo de ambas organizaciones, lo cual se me hace perfecto. Los mexicanos tienen la facilidad de viajar para todas estas cosas. Son 340 campos. Entonces, si logramos que la mitad de esos directores vayan al México Golf Show, estamos hablando que ciento y pico de directores de golf estarán en el Championship, lo cual es algo fenomenal que se fomente este tipo a nivel federación y a nivel asociación de superintendentes. ¿340 campos en México? Sí, solo en México. Ya hay 340 campos solo en México. Qué barbaridad. Sí, son potencias, son potencias. Evidentemente. Pero ellos invitan a otros países, ¿no?, a que participen también. Invitan a otros países. Lastimosamente el año pasado creo que solo fue un representante de Guatemala, aparte de mí, que estuve ahí, o sea, a campos. Creo que estuvo Dominicana, Nicaragua y Colombia. Pero es todo lo que es la industria del golf. O sea, para todo lo que es la industria del golf. Y campos. Ahí en México Golf Show integra a ambos. Te comento, está organizado por la Federación Mexicana y por la Asociación de Superintendentes. Entonces, se trata de que están trabajando muy unidos. Hay mucho apoyo entre ambos. Ambos presidentes están en una comunicación constante. Es algo muy interesante de ver. Jorge Robleda y su equipo están haciendo una labor fenomenal en la federación. Yo lo sigo mucho en el Twitter y son muy activos. Son muy activos. A Betty. Betty es la... Los jóvenes, los tenis, muchos torneos para niños. Están muy bien organizados. Yo creo que una de las federaciones más fuertes que hay en América es la Federación de México del Golfo. Sí. De todas maneras, la proporción de campos para un país de 150 millones de habitantes es pequeña. O sea, es claramente que traba el turismo. Es aún pequeña, pero aún ves que es un mercado enorme a donde voltees a ver el crecimiento. La península, Baja Norte y Baja Sur, a donde voltees a ver están construyendo un campo y lo están renovando. El trabajo ahí es bárbaro. No se da basto. Sí, sí, sí. Gracias a ellos. Sí, bienvenido es. Quiero decir, para todos los que están en la industria, por una y otra parte, porque además se mueven viajes, se mueven no solamente mano de obra y pelotas de gol. Se mueve todo. Todo. Yo pienso que básicamente es el turismo lo que hace que el golf se desarrolle mucho en México, por el tipo de turismo que yo tiene. Sí. Bueno, pues oye, hacemos una conexióncita en función de donde estés. Carlos todavía no me ha comunicado si va a ir al World Championship, porque este hombre está viajero últimamente. Ya me dirás qué salidas vas a hacer este año, amigo mío. Bueno, yo voy a estar en el Championship. No, no, si no, evidentemente, la corresponsal la tenemos en Ana, ¿eh? Bueno, pues yo creo que dejarlo ahí, porque tenemos tiempo suficiente. Hemos hecho el primer programa del año. Hemos tenido bastantes peripecias para conseguir conectarnos. Ya han visto que ha entrado y ha salido Alejandro. No, no es peripecias. Peripecias. Peripecias, exacto. Alejandro Perique ha entrado y ha salido. Sí, nos ha costado un montón. También Ana ha tenido muchísimos problemas, porque había perdido la cuenta, se le ha montado un lío, porque ya no utiliza Skype, utiliza... FaceTime. FaceTime, que es la opción Mac, ¿no? Y iPhone, y etc. Pero bueno, a pesar de todo, aquí estamos. Lo hemos conseguido, hemos grabado un programa. Yo tengo que mencionar a alguien deprisa. Me queda algo que tenga que mencionar. Que si no, luego no me pagan. Dios mío de mi vida. Y comemos de esto. No, en principio, solamente mencionar dos pequeñas cositas. Gracias a Chema Escudero, que muchas gracias por la ayuda, Chema. Pepa Gómez, en Guadalajara, está haciendo una labor con nosotros estupenda. Mi negocio web, que lleva las redes de Altenogal, de Río Cerezo, de Guadalpín Manús, de Green City y de muchos otros. Me da la pena que visiten mi negocio web. Por último, soy golfista, que Rodrigo podría haber estado aquí, pero al final no ha podido venir. Que estuvo en el anterior programa. Rodrigo Camargo, que va a sacar revista en breve. En breve, la edición primera del año. Y, por cierto, tengo que escribir un artículo a todas prisas, que se me había olvidado. Soygolfista.com.co Ustedes se registran en esa página web y les llega a su casa. Señora, muchísimas gracias. Cuento contigo en más programas. Te has brindado ello. Y acabamos de hacer un fichaje estrella para el 2019. Muchas gracias, muchas gracias. Y además que se mueve por toda Latinoamérica. Sí, es un honor y con muchísimo gusto y orgullo les voy a ir mostrando cómo va creciendo la industria, cómo nos movemos a nivel industria, para ver el producto final, que es lo que ustedes juegan. Claro. Bienvenido es, que merece mucho la pena. Carletos, tú la semana que viene ya estás... No, la semana que viene todavía, ¿no? La siguiente, ¿no? Estás allí. El 14 lunes. Yo quiero decir, yo quiero decir. Organizamos entre los tres para ver qué tipo de conexión se puede hacer. Incluso hacer un programa, cada uno en un sitio distinto como ahora. Bueno, yo no, yo estaré también aquí. Qué triste, yo no me voy a mover. Qué envidia me da. El frío. El frío. Bueno, agradecer a Ana, la verdad, agradecer a Ana, porque mucho que nos aporta esa otra parte, otra cara del golf, que no es la parte solamente del juego, sino la parte de la industria, lo que yo siempre le comento a mis amigos, porque a veces, como no, acá en Panamá el golf no se ha visto nunca como industria, ¿no? Es más, se ve como una elite todavía, pero ver los millones que produce el golf al país, pues, eso es lo importante, que se vea como una industria. El industria que genera la infraestructura que son los pueblos, el nivel de vida de todas las personas que viven en un trabajo radical para bien de muchísimas maneras. El desarrollo que lleva el golf a cualquier comunidad es increíble. Yo lo he visto con mis ojos. Sí, la verdad, así es. Eso es lo importante de la participación de Ana. Gracias, Ana. Pues, darte las gracias yo también, esperar y contar con vosotros para dentro de unos días. Y, señoras, señores, gracias por estar ahí. Acuérdense de dar like, que me lo está diciendo mi hija, que ya tiene, que como nos descuidemos va a tener más seguidores que nosotros en YouTube. Que ya sí lo hace. No, pero bueno, es que este es un mercado muy especial. El nuestro del golf es muy especial. Pero, oiga, por favor, suscríbase y dele a la campanita. Y así cuando hay un programa nuevo, enseguida le aparece en su correo y le dice que ya lo puede ver. Eso para YouTube. Cuídense, volvemos. Muchísimas gracias. Y hasta el próximo programa, que será, sin ir más lejos, mañana. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños. profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Con los dos formales o Gracias por ver el video 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 Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado frente al mar Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos de máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa Reservas al 952 899 700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 O por email antilla arroba century21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Juego interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forza un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos, descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar